Seguimos con nuestra siguiente pelea del top 8, en un inesperado, la TAE vs PEG Después de que PEG le ganara 2-0 en Winners Quartas Art Towers, pegamos uno de los offsets más principales del torneo ¿Puedes dejar espacio para comentar? He estado querido en todas las peleas Es tu teoría, es estar como viendo que está pasando en todos lados Claro, me gusta esto El 0-0 Bueno, lamentablemente perdieron al amateur 2-0 Lo único que digo es que Roy no muere nunca Oye, es que igual, si te gusta matar con killstros, el mono es complicado de agarrar igual en la esquina Pero bueno, en esta ocasión venimos a hablar de este encuentro que yo recuerdo... ¿Cuándo fue la última vez que jugaron? No me acuerdo Creo que fue en un turbo torneo, en el primer turbo torneo Ah, sí Cuando PEG se mandó la luce en Ron, se llegó como top 4, creo Ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo O sea, me acuerdo que pasó, pero yo no estuve en esa ocasión Claro, le ganó Yuvelcam y después... Oye, verdad Le ganó Yuvelcam, le ganó Yuvelcam y después... Señó, 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 pero con luces Sí, y ahí... De hecho, me acuerdo que esa vez también había quedado 3-2 contra el Taman Bueno, entonces... Siempre ha estado a último golpe, por lo que recuerdo Bueno, a pesar de que su personaje no sea como uno de los mejores, sabe muy... Tiene un fundamento súper bueno Y aquí, la verdad, está demostrando una ventaja bastante sólida O sea, no diría que tan sólida, pero remontable para cualquiera de los dos Uy, buen mixeo ahí Igual, Lucario con Rage, muy peligroso Aunque... Creo que es un mono pesado Es bastante pesado Pero... Para el chino yo creo que es más pesado, diré yo Y... En el fondo, vas a tener un buen access que dispones de buenos fundamentos a tu favor Eh... Y lo complicado de Lucario es que en realidad nunca vas a estar en ventaja por todo el factor aura Uy, una aura sufera Sufem y ya... O sea, ni siquiera fue sufrem, fue por el hurtbox de ahí que... Que estaba bien alto Bueno, malo O sea, igual puede colgarse, pero tiene que hacer lo mismo que hace Cloud Como tratar de que es lo más bajo posible Uy, güey Eso esperó un poquito más, lo hizo agarrar por aire Bueno, pero yo creo que la TAI había leído eso Sí, sí tenía la pinta que... Y ahora la TAI está tratando de mantener la ventaja Para los agarrarles Cuenta buscar un combo, pero... No lo concretó mi que No, ahí tiene que tratar de recuperarse un poquito más vasco Uy, quedó muy vendido, o sea... Esa puede ser una alternativa Uy, cari raja ¿Qué le pasa? Va bien por parte de la TAI No lo mata Chica chulo porque... Ay, se mató Bueno Uy, manzamos y que... Nada más que hacer ahí, no tenía... Tenemos un 0 a favor de la TAI Eh... La verdad PG estuvo manteniendo súper bien la compostura en gran parte de la pelea Pero en el momento en que él sacó la ventaja El... El... El cambio de color Como que... Como que... Hace poco comenté que siento que represento como un valor especial para las personas cuando tienen otro skin Como que... Les da un significado por así es O sea... El skin representa el vídeo Claro, así lo siento yo, no sé si... Sí, yo igual te entiendo Aunque... Me gusta mucho el skin Yo ocupo mucho, así que no sé Es entretenido, o sea... Es que... Y ahora... Me... Eh... ¿Qué pasa? Sí, sí, lo tengo listo Ah... Ah, ya... Aquí me equivoco Ya... Disculpe un momento Disculpe un momento Ya... Bueno, fallas técnicas Fue fallas técnicas por este bracket Y vuelvo... Vuelvo acá y ya veo que están... Igual de peleados que al inicio de la primera... Pelea Esto... Como esto me echó a lo mejor de 5 Sí Se me había olvidado Uy... Aprovechó bien esa... Ese... No lo está dejando acá, eh Uy... 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 Estuvo buena esa conversión 72-72 No... Iguales Literalmente están iguales porcentajes Un poquito Ah, no, pero ya no... Ya no Me... Me gusta ver como... Peje se desempeña en la esquina Como que... Uy... Uy... Qué acrobático Como que... Como que pasa entre medio de la... Claro Como que encuentro que el... Peje sabe bien... Conoce bien las opciones de su personaje Sabe responder... Uy, qué buenas opciones Sabe... Sabe responder la mayoría de las opciones Es que las predice Y ahí seguramente va a ser una yemita así Ah... Bueno... Je... Déjame echar... Oye... Oye... Ese fue un... Efectil... Fue un efectil súper bien calculado Llevándose la primera stock de la nave Igual... Bueno... Claro que... Sin aura no es tanto... No... Así que... Está más igualado de lo que... Aparece Ah, claro... Así que básicamente... Dejame... Creo que ese fue... Creo que ese fue un... Un fer... Un fer... Un fermo... A ver... Yo antes confundía mucho el fer de... Ahí con el... Nerv... Pero el Nerv no... Son muy parecidos... De hecho... Yo me tardé... Harto de entender bien qué hacía cada uno... El Nerv tengo entendido que... Recorre como... Más... Más... Más para abajo... El fer es un arco... Completo antes y delante... Y el Nerv es un poquito más redondo... Aparte que cuando pegas el Nerv... Levantas al oponente... Y el fer lo manda hacia afuera... Por eso como que el Nerv... Es mejor para empezar combo... Y el fer es como para... Espaciar y... Mantener hacia afuera... Uy... Excelente Vaker ahí... Para contrarrestar el... El mismo Vaker... Uy... La paciencia ahí... No... Antes... Paukeos con los... Ya... Bueno... Lo ideal... Intentar... Contra la Tile... Menos con Lugario... Llevársela... La Kill... Un poco más rápido... Porque si lo dejas con mucho rage... Ay no ya... Nada que hacer ahí... ¿Se le había comido el salto también? Mmm... No sé... No... Ya no tenía nada que hacer ahí... Si la Tile lo hacía bien... Eso muere... Y lo hizo bien... La ventana... Y se murió... ¿Teníamos otro cambio de skin... De... Por parte de... No sé... Es que... Es... Es muy avanzada... Como para que yo lo cuente antes... Que yo no sé jugar con otra de skins... ¿Contra qué? No sé jugar con otra de skins... Con el ferro un poquito más... Pero... Ay sí... Le... Igual se puede desempeñar... Si es que lo... Lo taimea así... Con precisión... Como lo que pasa en delante... Lo pasó para en este medio... Claro... Puede ser eso... Como... Dejar un poquito descolocado a... Por ahí mandé... La pelea de Taman contra el Cho... ¿Cómo? No es que... Cho con Taman tiene que jugar... Si que... Ay... Eh... Cho Tower... Fueron a... 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 Están... Parejos nuevamente... Si la taimea saca su ventaja... Cuando... Bota del stage a... A... Claro... A peje... Ahí como que ya no... No lo deja para volver... Ese es como el plan de juego de... De esta Macha... Diría yo... Claro... Como que... Realmente la Chava de Bufal... Es un... Uy... Ah, igual... Si quiere pasar pa' la moto... Igual... Un buen maniador ahí para llegar y... Conqueter al agarre... Se dejó muy vendido, como que... Es que siento que Peggy no está reaccionando bien a los recorderis altos. Porque está siempre esperando a que traten de colgarse y sacar una reacción desde ahí. ¡Uy! Buena paciencia. Me gusta cuando llega y hacer los tomas, porque... Como que uno piensa... ¡Ay, de la mansepa! Y me encaja de un cometepeco. Pero llega y... ¡Pum! Se saca otra cosa. Como... Saca el agarre de abajitos. ¡Ay! Como lo tiene... ¡Uy! ¡Ay, la leyenda salta! Siento que... En serio no se moría. Como dado, siento que la gente tiende a hacer alto salto cuando está como... Cuando quiere salirse de la situación más rápidamente posible. Entre eso y el roll, pero depende un poco más de la persona, pero siempre... Es más el... Yo creo que en ese caso sería... Usar más el salto o subir arriba. Mira, es que si... En el caso de que el... Lucario está cargando la obra esfera, lo mejor es siempre esperar y ver cómo va a tirar la siguiente opción. Tratar de esquivar la obra esfera, luego volviendo al stage. ¡Uy! Y no, no, no... ¿El helicóptero no vuelves a ver uno? Sí, es como... Y es raro... Siento que pega tan fuerte, pero como que se mueve tan lento, es como... ¡Ugh! Tiene un... mucho frame, pero... Dura bastante, sí. Es como el de Link. Pero igual dura mucho. Como... Aprovecho bien el hitbox del ateresaje. O sea, una situación bastante delicada. Pero... Lucario con rage es muy peligroso. Justamente por eso, porque... Puede hacer un... Un rage con un agar, un smash y... ¡Ay! ¿Cómo le llegó? ¿Cómo le llegó? ¿Cómo le llegó? ¿Cómo le llegó por arriba? ¿Le llegó como desbrazo? ¡Uy! ¿Cómo le llegó? Se parece que lo mató con la mirada, porque... ¿Cómo le... ¿Cómo le... ¿Cómo le pegó? ¿Veis el mangueque a Charingen? ¡Oh! ¡Oh! Hubiera sido hecho tener el ojo rojo. ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¿Tenemos latae Wuchija? ¿Pero Wuchija latae? ¿Wuchija latae? ¿Wuchija latae? ¡Qué bien! Voy a matar. Si no, ya... Suficiente, suficiente... ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo no? ¿Cómo para esto? Ahí está.